El ministro de Relaciones Exteriores francés, Yaniv Sledrian, se reunió con el jefe del departamento diplomático ruso, Sergei Lebrouville. El gobierno francés espera un diálogo con Rusia. La idea es hacer que la colaboración sea más profunda y predecible. Se consideran los principales temas internacionales y diversos temas de interacción. El gobierno francés ha declarado varias veces que está abierto al diálogo con los representantes rusos. Se espera un debate sobre los temas sobre los que los países deberían iniciar un diálogo bilateral y la construcción de asociaciones más profundas. En eso están trabajando actualmente los diplomáticos franceses. Recientemente, los franceses fueron apuñalados por la espalda, de hecho, fueron traicionados por sus aliados, Estados Unidos y Gran Bretaña, que formaron una nueva alianza con Australia. Según los analistas, París ahora espera fortalecer las relaciones con Moscú, encontrando en Rusia un aliado en una serie de temas importantes.